Levítico 20 4 Si el pueblo de la tierra cierra los ojos ante ese hombre que entregó uno de sus hijos a Molech, y no le da muerte, 5 Yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo exterminaré de entre su pueblo, a él y a todos los que como él se prostituyan tras Molech. 6 Si alguien consulta a los nigromantes, y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. 7 Santificaos y sed santos, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. 8 Guarda mis preceptos y cumplidlos. Yo soy Yahvé, el que os santifico. 9 Quien maldiga a su padre o a su madre, será muerto sin remedio, pues ha maldecido a su padre o a su madre. Su sangre caerá sobre él. 10 Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adúltera. 11 El que se acueste con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ambos morirán. Caerá sobre ellos su sangre. 12 Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán. Han hecho una infamia. Su sangre caerá sobre ellos. 13 Si alguien se acuesta con un varón, como se hace con mujer, ambos han cometido abominación. Morirán sin remedio. Su sangre caerá sobre ellos. 14 Si uno toma por esposas a una mujer y a su madre, es un incesto. Serán quemados tanto él como ellas para que no haya tal incesto en medio de vosotros. 15 El que se una con bestia, morirá sin remedio. Mataréis también la bestia. 16 Si una mujer se acerca a una bestia para unirse a ella, matarás a la mujer y a las bestias. Morirán. Caerá sobre ellos su sangre. 17 Si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo así la desnudez de ella y ella. La desnudez de él, es una ignominia. Serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana. Cargará con su iniquidad. 18 El que se acueste con mujer durante el tiempo de las reglas descubriendo la desnudez de ella, ha puesto al desnudo la fuente de su flujo y ella también ha descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán exterminados de entre su pueblo. 19 No descubras la desnudez de la hermana de tu madre ni de la hermana de tu padre, porque desnudas su propia carne. Por eso cargarán con su iniquidad. 20 El que se acueste con la mujer de su tío paterno, descubre la desnudez de éste. Cargarán con su pecado. Morirán sin hijos. 21 Si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es cosa impura, pues descubre la desnudez de su hermano. Quedarán sin hijos. 22 Guardad, pues, todos mis preceptos y todas mis normas, y cumplidlos. Así no os vomitará la tierra adonde os llevo para que habitéis en ella. 23 No caminéis según las costumbres de las naciones que yo voy a expulsar ante vosotros. Pues, porque han obrado así, yo estoy asqueado de ellas. 24 Pero a vosotros os he dicho, poseeréis su suelo, el que yo os daré en herencia, tierra que emana leche y miel. Yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os ha separado de estos pueblos. 25 Habéis de hacer separación entre animales puros e impuros, y entre aves impuras y puras, para que no os hagáis abominables, ni con animales ni con aves, ni con lo que se arrastra por el suelo. 26 Porque os he separado todo eso como impuro. 26 Sed, pues, santos para mí, porque yo, Yahvé, soy santo, y os he separado de entre los pueblos, para que seáis míos. 27 El hombre o la mujer en que haya espíritu de negromante o adivino, morirá sin remedio, los lapidarán. Caerá su sangre sobre ellos.